Hola, buen inicio de semana, bienvenidos a Central Informativo. El alcalde Eduardo Rivera Pérez advirtió clausuras a los locales de la 16 Poniente, en específico a locales de pescado y mariscos que están sobre la vía pública. En entrevista comentó que los operativos en la zona y las otras calles del Centro Histórico de Puebla son permanentes, especialmente en la 16 Poniente, a fin de evitar malos olores, el retraso de las obras y focos de infección para la población. Rivera Pérez insistió en que si los comerciantes no acatan las indicaciones, procederán con las clausuras de los locales de la 16 Poniente, al reiterar que no permitirán que continúen la mala práctica. Y por fin, las obras del Centro Histórico de Puebla tienen un 65% de avance y el ayuntamiento tiene previsto entregarlas para la segunda semana de septiembre, según el secretario de Infraestructura, Edgar Vélez. De acuerdo con el gerente municipal, todas las intervenciones a drenajes y servicio de agua potable ya concluyeron trabajos que llevó a cabo el gobierno de la ciudad. En coordinación con la empresa Agua de Puebla para Todo. Por ahora, señaló que se llevan a cabo las pavimentaciones con concreto hidráulico de la 10 a la 14 Oriente Poniente, así como la colocación de adoquín en la 12, 16 y 18 Oriente Poniente. Por su parte, el secretario de Movilidad e Infraestructura, Edgar Vélez, estimó que las obras del Centro Histórico de Puebla se entregarán en septiembre, en específico en la segunda semana. El coordinador de campaña de Claudia Sheinbaum en Puebla, Julio Huerta, sostuvo una reunión con el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina y recibió críticas. Incluso acusaron al gobierno del estado de Puebla por favorecer la campaña de la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México. A través de las redes sociales, el mandatario estatal publicó una fotografía con el exsecretario de Gobernación, quien renunció al gabinete a principios de julio. Julio Huerta, desde entonces, es el coordinador de Claudia Sheinbaum en el territorio poblano. Sergio Salomón Céspedes justificó la visita de Julio Huerta al señalar que se trata de una plática sobre los avances del acuerdo de transformación. No obstante, esto les trajo críticas a ambos políticos, al ser acusados de favorecer la campaña de Sheinbaum Pardo por la presidencia de México. Una de las inconformes fue la senadora Marta Lucía Michel, quien criticó la falta de piso parejo en la entidad poblana. A menos que exista una orden judicial, el gobierno de Puebla no frenará la entrega de libros de textos gratuitos. La Secretaría de Educación repartirá más de 7.8 millones de ejemplares y como fecha límite será la primera semana de noviembre. En conferencia matutina, el gobernador Sergio Salomón Céspedes dijo ser respetuoso de las posturas en contra del contenido en los libros de texto. Sin embargo, su gobierno respalda el concepto de la nueva escuela mexicana impulsado desde la Federación por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por tanto, en Puebla sí se llevará a cabo la entrega de los libros a menos que exista una orden legal que lo impida. Por su parte, la Secretaría de Educación, Isabel Merlo, señaló que la Comisión Nacional de Libros de Textos Gráticos aún no envía los ejemplares a Puebla. Recuerda que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales, como al igual en todos nuestros portales, Página Negra, Revista Rayas y Periódico Central. Hasta luego, buena noche.